No sé de la noche, no consigo dormir Loca de ansiedad, yo ya no sé qué sentir Me ama, es un drama Guardo mis secretos, tengo miedo a perder Cuando nos besamos, me imagino con él Pero estoy perdida hoy, entre los dos Que no se lo imagina, que el drama se ha decidido Pasión descontrolada, pues siente que sin él Hoy vivir no vale nada Y yo me siento como un maniquí Pero así que se tiene poder sobre mí La cama, es un drama En nuestro móvil sabe todo de mí Está siempre en aquel, yo no me falla y así Estoy perdida hoy, entre los dos Que no se lo imagina, que el drama se ha decidido Pasión descontrolada, pues siente que sin él No hay vivir no vale nada Es un misterio que quiero descubrir Y es como un sueño que no dejaré ir Me ama, no me ama Y estoy perdida hoy, entre los dos Que no se lo imagina, que el drama se ha decidido Pasión descontrolada, pues siente que sin él Hoy vivir no vale nada Hoy vivir no vale nada